Condolencias por el fallecimiento de Lara Gilardoni, referente de la escena femenina de eSports en Latinoamérica. En las últimas horas comenzó a circular la información de que la joven de 27 años habría perdido la vida de manera repentina, causando conmoción en el ambiente del stream y los eSports de Argentina y Latinoamérica, considerando que Laris fue una de las mujeres referentes de la escena de Counter-Strike y posteriormente en el Battleland, destacándose y abriendo camino en lo que refiere a la escena femenina. De momento se desconocen los motivos de su fallecimiento, aunque se supo que estaba en medio de sus vacaciones en Pinamar. En ese sentido, sus últimos dos posteos corresponden a uno que hizo a través de sus historias de Instagram y otro que afectó en Twitter alrededor de las 5 de la madrugada, aunque habrá que esperar para tener mayor información al respecto. De esta manera reiteramos el fallecimiento de Lara Gilardoni a los 27 años de edad. Y desde MDA Noticias enviamos nuestras condolencias a familiares y amigos en este duro momento que les toca atravesar. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.